Hasta las villas Pueblo de las villas Del precioso monumento Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Allí va mi pensamiento A su chica tan hermosa Que por ser tan cariñosa Las quiero con sentimiento Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Aunque me volvai el viento Como todos los Cantaré, disfrutaré Los lugares Que brinda el lindo fomento Me voy a guarachar Voy a fomento Mañana voy a fomento Una chiquita yo voy a buscar Voy a fomento Mañana voy a fomento Me gusta esa chica y me pienso pasar Voy a fomento Mañana voy a fomento Fomento, fomento, monumento nacional Voy a fomento Mañana 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 voy a fomento Lindo pueblo de la villa fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Mañana voy a fomento Mañana voy a fomento Mañana voy a fomento Hola gegeben La familia La familia Vuelve Gracias por ver el video